Vale, soy Sonic, Sonic y Headshot, Tals y yo, estamos en el avión y volamos tras Eggman, pero el Egg Carrier nos atacó, el tornado resulta dañado y tuvimos un aterrizaje de emergencia. Yo caí en StateWire, creo que ahí es cuando me separe de Tals, estoy seguro de que se las arreglará bien él solito, pero quizá debería encontrarle. A ver si le encontramos, que es la cuestión. ¿Cómo andamos, grupo? Es verdad, recordar que la cámara se pone un poco tonta. ¡Oh, parejita! Es verdad, ahora creo que aparece Amy, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora no me acuerdo lo que tenemos que hacer, o sea, voy a ir a ciegas porque no me acuerdo dónde había que ir. Estoy... ¡Joder, macho! Es que me atropellan. Estoy viniendo por aquí porque no... Aquí, aquí había que ir. Creo que había que ir a las montañas, si mal no me acuerdo, a las montañas, creo, ¿eh? ¡Quita! ¡Oño! Es que yo recuerdo que había que... había que venir a esta montaña. No corredor. ¡¿Por qué no vas a ir al casino? ¿Por qué no vas al casino? ¡Amy! ¡Llevo tiempo no se ve! ¡Amy! Es como haberte encontrado a tu ex. Escucha, este perdi parece estar en problemas. Así que necesitas ser su guardia por un tiempo. ¡Tienes que estar broma! Si no, vamos a jugar con ella. De todas maneras, tengo mi mamá. ¡Ah, mira! Los robots de Eggman están en la luz. No hay problema, es solo un pedazo de hardware malo Oh, ¿y ahora qué? Mira aquí, dice que te tocaste a la mierda libre ¡Vamos! ¡Amy! ¡Puede! ¡Puede! Y se me ha olvidado poner los japoneses, bueno, ya los pongo los dedos en ingleses ¡Esta chica es una pena! No sé por qué... No sé por qué se cambia el idioma, pero bueno Esta situación es realmente tonta, no tiene sentido, pero bueno Esa pantalla era buenísima Que mal no recuerdo Oh, que me matan! Vale, espera Fin ¡Oh! ¡Ah, no tengo anillos! ¡Me matan! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, eso no me lo esperaba, ese ha sido un bug de los buenos, pero de los buenos no, lo siguiente ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, ese es el número 4 El número 4, esa era una película, ¿no? Si mal no recuerdo La verdad que a mí me gustó Soy número 4, sí, mierda Esa película me gustó bastante Supuestamente iba a tener secuela Y todo eso, pero A veces sé que no gustó a la gente A mí me gustó, no sé, era súper entretenida Tenía un poco de todo, los personajes estaban guays Soy número 5 ¿6? ¿O qué? ¡Ah, vale! Soy los anillos que tengo Vale, vale, vale ¡Oh, mierda! Vi una vida ahí ¡Yuhuu! ¡Hala! ¡Wuhuu! Anda que... Venga Es que... Curiosidad, curiosidad grande ¿Para qué Sonic coge un coche? Un coche, ¿eh? ¿Para qué existen los juegos de coches? ¿De Sonic? Si es el erizo más rápido O sea, bueno, es el personaje más rápido del universo No lo entiendo Nunca lo he entendido Es como lo de... Mario y... O... Mario y Sonic en los juegos Eh... En las Olimpiadas ¿Qué sentido tiene hacer un juego de eso? Si... Mario no corre como Sonic No tiene sentido Diría que todos los personajes de... De Sonic son más rápidos que los personajes de Mario Pero no entiendo No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué eso? Ni no comprender ¡Woo! Vale, ya está, perfecto Vamos a escuchar la siguiente zona Aquí vamos a hacer algo con otro personaje Acabo de ver la zona de su personaje Vale, a ver Muere, muere Mierda, mierda No No me ha quedado otra Es que no me ha quedado otra Porque se ha quedado... Se ha quedado quieto el este No lo voy a matar Estos no me acuerdo cómo se llaman Así que voy a pasar ¡Hala! Vale, ya está ¡Oh! ¡No! 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 ¡Uh! Vale, es aquí Aquí vamos Aquí, justo aquí Vamos a hacer algo con un personaje Así que... ¡Oh, coño! Que se explota ¡Ja, ja! Esta pantalla me gusta Es súper divertida Como todo kawaii Y toda la leche Mira, los monitos que lanzan las bombas Me recuerdan a un personaje de Sonic Súper, súper olvidado Bean, el dinamita Que es como un... Como un pato Un pájaro verde Que lanza el dinamita Se crearon tres Tres personajes para... Tres... Mierda Muy bien Tres personajes para un juego de lucha de Sonic Y uno era... Bean Otro era Pear El oso polar Y no sé si Fan No, espera Creo que Fan ya había existido En otro juego Pero había uno que era como... Como un vaquero Que era una comadreja Comadreja O por si lo era Son personajes muy, muy, muy olvidados Pues eso se hace en un equipo La verdad es que podrían hacer un juego de ellos Porque... Porque anda que no tiene personajes Sonic y los olvida... Vale, espera Creo que sí que no puedo No sé si estoy dando vueltas A mí me da la impresión de que estoy dando vueltas No sé si tengo un equipo aquí No sé si tengo un equipo aquí Lío de pantalla Hasta que no encuentras la zona Vale, ya hemos llegado al final ¿Veis? Es que lanza... Ya ves ¿Veis? Lanza bombas Solo hace falta que les pintaran Mierda Me dejo dar Porque como tonto Me matarán A ver, Sonic Hijo Estamos cerca del final Y me van a putear por ti 5 minutitos Perfecto, venga Bienvenidos a Twinkle Park Y misteriosamente Nos separamos de Amy ¡Oh, chuta! ¡Hace perdido a Amy! ¡Espera que ese robot Se agarró la boca después de ella No jodas Te lo ha dicho Me mejor la encontrar Antes de que lo haga No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Por qué? ¡Ah, mira! Aquí hay otro huevo, chaval! ¿Dónde has aparecido? ¿Qué? ¿Dónde has aparecido? ¿Dónde? Estaba en una zona verde ¿Esto es verde? 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 ¿He venido aquí por aquí? ¿Habré venido aquí para nada otra vez? A ver... A ver... ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Sonic-kun! Ahí está, joder... Esta es la zona... ¿Qué es esto? ¡Mierda! 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 Tengo una tercera... Ahora puedes entrar en este edificio... En este edificio... ¡Ah! En este, ¿no? ¡Siii! Me acabo por saco la tercera... Ya no la he necesitado... ¡Ready! ¡Joy! ¿Para qué lo hago si...? Esta pantalla es buenísima... Esta es buenísima... Pero buenísima... Un momentazo... Bajando el edificio... ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Que se rompe! A ver... Vamos a coger moneditas... Parece que no, pero... Se va a necesitar... Que hay... ¡Ah! ¡Mira! ¡No! Porque... Ese es el fallo que siempre tengo con... Con esta zona... Es guapísimo si lo haces bien... Pero si no... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tam! No me acuerdo para qué servía darle a la campana... Pero bueno... Es que de verdad... Este juego sí que se... ¡Hola! ¡Qué guapo me ha salido! ¡Venga Sonic! ¡Corre! ¡Venga Sonic! ¡Yupama! ¡No! ¡Vamos a subir por arriba! ¡Vamos a ir por arriba! ¡Vamos a ir por arriba! ¡Vamos a las zapatillas! ¡Vamos a ir por arriba! Que de poco van a servir porque... Estoy yendo así... ¡Yep! ¡Oh! ¡El helicóptero también! ¡Que te podría sujetar en el helicóptero! ¡Ahí ahí! ¡Ahí! ¡Como me acuerdo ya el helicóptero chaval! Tampoco sirve, simplemente es una pequeña escena Como veis, pero no acuerdo Las pantallas de Tails son mucho más fáciles Las pantallas de Tails Como puede volar, te da igual Todo esto No pasa nada Todos los caminos llevan a Roma Así que me da igual ¿Este es el edificio? Creo que sí, ¿no? Sí, el edificio, chaval Es que no me acuerdo Ahora viene lo difícil, no morir Bueno, lo difícil, que tampoco es muy complicado Pero como... Se va donde quiere Ahora sí, ahora estamos Y no me he muerto de milagro Esta es otra pantalla de otro Ya veréis Como me acuerdo, macho Me acuerdo de todas las pantallas Cogemos la vida Por aquí ¿No? Por otro Venga ¡Logura! ¡Mierda, mierda! ¡Corre, Sonic! ¡Coge! ¡Ay, las pantallas! ¡Qué bueno, chaval! ¡Puto amo! Vale, esto es... Creo que es el final Vamos a tocar la campanita ¡Mierda! ¡Ahí, ahí! ¡Sí! ¡Qué bueno! Estas son pantallas que me encantan Lo siguiente Lo siguiente me encantan Llevamos siete Siete medallitas Vale ¡Uy! Vamos a hacer La poli Vale, ahora Sigo sin acordarme a dónde tengo que ir Creo que sé cuál es la pantalla Tengo que encontrar a Amy Ella todavía debe estar en esta ciudad Debe estar en la ciudad En la ciudad En el casino igual Pues igual, ¿no? Amy ¡Oh, hombre! ¿Dónde puede estar? ¡Ah! ¡Sonic! ¡Ayúdame! ¡Mirad por dónde van! ¡Ja! ¡Los voy a cortar en las ruines místicas! ¡Místicas ruines! ¡Ayúdame, Sonic! Lo que haces por rescatar a tu titi Es que encima no es la titi de Sonic Bueno, a ver Hay gente que dice El Team Sonic O sea, bueno El Team Sonic La pareja de Sonic El tren heading para los monstruos El tren de Sonic ¡Ah! Oh, por aquí abajo no caído, ¿no? Ah, vale Ya se jode ¡Por toda una vuelta, lo tonto, chaval! ¿Puede que no sea así? He... ¡Venga Sonic! Vamos a ayudar a Amy tendré que aplastar venga hey, ¿qué está pasando aquí? nadie se entera de que hay una nave gigante encima nadie hasta ahora me adduce los extraterrestres te va a ayudar tu madre vale hay que ir por aquí esto sí que ya me acuerdo vamos a visitar la isla de Nakelechina está por aquí no vamos a verla, ¿eh? ah, pues no ah, sí, 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 aquí no podemos verla sí, sí, no podemos verla por cierto hay una gema por aquí volando no me acuerdo en qué dirección pero hay una de estas gemitas volando y esta es la isla de Nakelechina muy bonita isla, preciosa me he quedado de vivir aquí esta es la gema aquí, la esmeralda madre no puedo subir encima no puedo subir encima no puede ser no puedo subir encima, chaval esta es la esmeralda madre si están los siete esmeraldas del caos esta es la pro, la de toda la vida vamos a hacer gilipollas vamos a abrir la puerta para dejarlo ya abierto oh a ver, ¿qué es esto? esto es la antigua luz proba la velocidad de velocidad hacia el enemigo con esto, ahora puedes hacer el ataque de velocidad de velocidad ¿no? perfecto perfecto vamos a ver no sé a qué sirve para esto, ¿no? a ver ready sí pero bueno vamos a dejarlo aquí tranquilamente ya sabéis, dos pantallitas un poquito de acción aunque sea un poco más corto pero bueno, dos pantallas siempre a no ser que haga pantallas yo que sé en un minuto pero bueno, si tardo cinco minutos por pantalla pues se lo entere pues más o menos así que ya sabéis un like tan grande como el guante de la tele infinito suscribiros para más gilipolleces no os olvidéis de darle a la campanita compartir el vídeo y dejar un comentario adiós adiós no ¡Suscríbete!